Marcha Turca Paso a paso Paso 1 Sol Tercera cuerda, tercera cinta Paso 2 Mi Tercera cuerda, entre la primera y segunda cinta Paso 3 Mi Tercera cuerda, entre la primera y segunda cinta Paso 4 Mi mi, tercera cuerda entre la primera y segunda cinta. Paso 5 Sol, tercera cuerda, tercera cinta. Paso 6 Mi, tercera cuerda entre la primera y segunda cinta. Paso 7 Mi, tercera cuerda entre la primera y segunda cinta. Paso 8 Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Paso 9 Re, segunda cuerda, tercera cinta. Paso 9 Mi, primera cuerda, tercera cuerda entre la primera y segunda cinta. ¡Gracias! ¡Gracias!